a pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevara su tasa la semana pasada. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González, Baud de Barrientos, bienvenidos. Susi, buenas tardes, señores. Bueno, ¿cuáles fueron los principales factores que llevaron a Banxico a no subir su tasa? Ya platicábamos un poco cómo había cambiado la posición de los analistas de unos días para acá con factores como este tratado comercial trilateral que se logra entre Estados Unidos, Canadá y México. Fue un cambio radical, todavía hasta la semana pasada, previo a conocer la noticia de que Canadá se integraba al acuerdo comercial trilateral, recordará Susi, la mayoría de los analistas prácticamente estimaban que sí iba a haber un aumento en la tasa de referencia del Banco de México. Sin embargo, el lunes, a partir de este lunes, las cosas empezaron a cambiar de manera considerable. De hecho, hasta el día de ayer, digamos, hoy todavía en la mañana, 25 de 27 analistas consultados por Bloomberg, pues daban por un hecho que no iba a haber aumento en la tasa de referencia, se iba a mantener en 7.75%. Bueno, yo creo que un factor clave aquí fue el tema justo, el tema del desenlace, digamos, del acuerdo trilateral, donde conocimos desde el domingo que Canadá se sumaba a este arreglo que ya habían alcanzado México con Estados Unidos. Creo que eso fue fundamental porque de alguna manera despejó la incertidumbre, eliminó la incertidumbre que había sobre este tema, un tema clave para México, clave también que venía presionando, de hecho, el peso frente al dólar de manera considerable. Creo que este fue un tema fundamental. Otra cosa también creo que incide en menor medida es una desaceleración en la inflación subyacente, de manera más pronunciada a lo esperado, creo que es importante. También el tema de los energéticos, no obstante que sí se ve como un factor de riesgo todavía el tema del incremento del precio de los energéticos, el Banco de México lo ve como algo transitorio, digamos que estos dos factores en menor medida inciden también en la decisión de mantener sin cambio la tasa de referencia. Y, sin lugar a dudas, reitero, el más importante, el acuerdo trilateral, el USMCA, o como le queramos llamar. Así es. O como sea que se llame. Bueno, yo, diciendo un poco de lo que dice Chucho, creo que sí fue muy importante, por supuesto sí fue algo que tomaron en cuenta los subgobernadores y el gobernador del Banco de México, la Junta de Gobierno, pero no creo que haya cambiado radicalmente el curso de la decisión que iban a tomar. Tanto el mercado como los analistas tenían estimado, antes de conocerse la decisión, que el Banco de México iba a dejar en esta Junta la tasa de referencia inmóvil en 7.75%, que era el nivel que estábamos viendo en la pantalla. Ahora, ¿qué es lo más destacable de este comunicado? Y ahí sí creo que hubo un cambio con lo que ha pasado en los últimos días, específicamente con las tasas de Estados Unidos y con el tipo de cambio. Lo que vimos fue uno de los miembros disentir en cuanto a la decisión de dejar inmóvil la tasa de referencia. No fue unánime. No fue unánime. Esa es la primera vez en el año que no hay una decisión unánime y es relevante porque abre la puerta o deja ver al menos un desacuerdo, al menos de uno de los miembros de la Junta, en ya no subir las tasas. De hecho, el que estuvo en desacuerdo optaba por subir 25 puntos base la tasa de referencia. Creo, insisto, esto es clave porque abre la puerta para que en lo que resta del año, si es que se dan ciertas condiciones, que ahorita podemos hablar de ellas, el Banco de México puede incrementar una vez más su tasa de referencia, con lo que llegaría, si es que la suben 25 puntos base, a 8%. ¿Cuáles son esos factores que podrían, digamos, detonar que el Banco de México tuviera que incrementar de nuevo la tasa? Bueno, una mayor depreciación del peso, que justo la vimos desde ayer, desde hoy, perdón, en la mañana, antes de la decisión, el peso se está depreciando y buena parte de eso es por el incremento en las tasas en Estados Unidos, específicamente los bonos allá en Estados Unidos, que están subiendo ante la expectativa de un inminente aumento en la tasa de referencia de Estados Unidos. Entonces, ante esa expectativa, los bonos, el mercado se está adelantando, comienza un alza en la tasa de los bonos del Tesoro y eso provoca una mayor demanda por dólares que le impacta al peso mexicano y a otras monedas emergentes. En el día, no nada más el peso mexicano perdió. Para ser más específico de lo que has comentado del incremento de las tasas de los bonos de Estados Unidos, sí, la tasa de los bonos en Estados Unidos a 10 años, ayer se ubicó, tan solo el día de ayer, en 3.18%, esto es 12 puntos base, un incremento de 12 puntos base, de hecho es el, digamos, que el nivel más alto desde mediados de 2011, es decir, la tasa es muy alta y esto lo que ha provocado es que se reduzca la brecha con respecto al rendimiento que ofrecen sus similares en México, es decir, los bonos a 10 años. En la medida que se achica el diferencial, pues esto es, sin lugar a dos, una presión importante para el peso, lo cual seguirá hacia adelante. Yo creo que es el mayor riesgo, es el riesgo más importante de presión para el peso hacia adelante. Así es. ¿Coincide, Sbaude? Sí, sin duda, Susi, el alza de las tasas en Estados Unidos va a ser fundamental para el derrotero que siga en México, pero, bueno, hay ciertos factores que está viendo Banco de México como importantes, en el caso del alza de los energéticos, o sea, recordemos que ahorita ya entramos a la etapa en la cual hay una menor demanda en Estados Unidos, por esta razón, el precio del petróleo, a pesar de que en México está aumentando a niveles de cuatro años, no se ha reflejado en las gasolinas. Y Banco de México concluye que estos efectos son de naturaleza temporal, es decir, el alza de las gasolinas y el gas LP. Sin embargo, está tomando, ahorita la Junta de Gobierno actual, está tomando con mucha seriedad lo del crecimiento económico. La anterior, pues como que lo dejaba de lado, de ellos decían, mi mandato es inflación y el crecimiento económico, como lo hemos dicho en varias ocasiones en esta mesa, pues no lo tomaba muy en cuenta. La probable recuperación, ellos viven una posible recuperación en el tercer trimestre de este año de la economía, en comparación con la caída que hubo del segundo, pero mencionan que es un crecimiento económico moderado. Sin embargo, también detrás de esta decisión está el hecho de dos factores muy importantes que están vigilando de manera continua el Banco Central, son las negociaciones salariales. Señala que las negociaciones salariales que no sean congruentes con el lanzamiento de la productividad, si van, impactarían en la inflación y por ende tendrían a subir las tasas de interés y también la evolución de las finanzas públicas. Bueno, aquí está mandando un mensaje, no a la actual administración, pues ya prácticamente le quedan algunos días, sino a las siguientes. No, señores, hay que tener disciplina, hay que seguir con la disciplina, sobre todo la segunda mitad del sexenio actual, para que no haya un exceso de dinero en la economía y por qué esto contribuiría a una mayor inflación y por ende se generaría todo un círculo alrededor de las tasas de interés. Pero todo esto digamos que ya vendría en el primer semestre del próximo año, entonces igual ya esta decisión de política monetaria de subir la tasa se vería hasta el siguiente semestre, porque Abraham decía que para el cierre de año. Pues mira, consultando la terminal de Bloomberg, creo que las cosas son diferentes. De hecho hay que tomar en cuenta que vienen dos reuniones todavía de política monetaria del Banco Central aquí en México. Una es en noviembre, la otra es en diciembre. Y bueno, de acuerdo con los analistas, el sondeo que ha hecho Bloomberg está considerando que en el caso de noviembre un 65% considera que va a haber aumento en la tasa de referencia por parte de Banco de México y para la reunión de diciembre es un 91% de los encuestados los que consideran que va a haber un ajuste de 25 puntos base en la tasa de referencia. Y ya sería después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Exacto, ya posterior a ello, entonces sí podríamos ver todavía alza en tasas aquí en México. Dos incrementos de tasas. Lo cual también dependerá de qué haga la Reserva Federal. Es decir, esta vez Banco de México no siguió a la Reserva Federal, no siguió el incremento. Por primera vez después de 2015. Así es, es digamos hasta cierto punto inédito ahí. Pero habrá que ver, es decir, vienen también dos reuniones por parte de la FED antes de que termine el año. Entonces ahí se está previendo también incrementos en las tasas de interés. Entonces muy probablemente Banxico tendrá que subir tasas para hacer frente a este diferencial de los rendimientos de los bonos a 10 años a largo plazo de Estados Unidos con México. De hecho, esa es la razón por la que podría ser este año y no el siguiente, el primer semestre de 2018. En diciembre tiene una junta de política monetaria la Reserva Federal y se espera, y eso lo tiene, vaya, lo anticipó la propia Reserva Federal en la última junta de la semana pasada. Lo anticipó, lo más probable, con un noventa y tantos por ciento de probabilidad, es que suba la tasa de referencia en diciembre. Entonces, Banco de México, si no quiere que el spread, o sea, si quiere mantener un spread alto, entonces tiene que subir la tasa de referencia. ¿De cuánto es ese spread? Actualmente está en 550 hasta hace... 550 puntos base. 550 puntos base, perdón. Hasta hace una semana estaba en 600 puntos base. Entonces, al desacoplarse, baja este diferencial a 550 puntos base y lo mantendría... O sea, la pregunta es si esos 600 puntos base a los que estaba la semana pasada fue el techo o no, y si estos 550 puntos base en los que está en este momento es suficiente para evitar una salida, o digamos, flujos de salida de capital desde México hacia Estados Unidos, previendo que allá son rendimientos más altos y el diferencial en cuanto al riesgo no implica suficiente beneficio el invertir acá en México. Claro. Sí se esperaría, Susi, un último ajuste en la política monetaria a finales de año, considerando lo que acaban de decir Jesús y Abraham, en el caso de las tasas de interés, que por ejemplo el plazo de 10 años ahorita está en 320. En Estados Unidos es el nivel más alto desde mayo del 2011 y estas expectativas están siendo alimentadas por los comentarios que hizo ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el sentido de que podrían ir más allá de su nivel neutral. ¿Por qué? Porque el crecimiento de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, está siendo tan fuerte que sí está generando presiones bastante importantes en salarial, tanto de salarios como de costos más, una mayor cantidad de costos para las empresas. Y esto a su vez va a generar presiones el Banco de México. Y el panorama para el siguiente año ya es más de estabilidad. Es decir, que incluso podrían bajar hacia la segunda mitad del 2019. ¿Bajar tasas? Sí, bajar las tasas de interés en México. Porque ya habrá un arreglo en cuanto a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Quizás ya no habría tantos factores geopolíticos adversos porque el señor Trump ya poco a poco ya se está tranquilizando, ya están cerrando dos que tres cajones que están abiertos, bueno, le quedan como 20 más. Y también la inflación se hería aquí en México. Ojo, ojo que hoy Bloomberg publicó una entrevista con Agustín Carstens, que está al frente del BIS. Y él llama a los bancos centrales, lo que les dice básicamente es, yo les sugiero que empiecen a subir las tasas, porque una vez, o sea, un escenario de recesión no es descartable y ante ese escenario deben tener margen para poder bajar las tasas y poder apoyar a sus economías. Entonces, lo que está diciendo es, pues, tomen sus precauciones y tomen sus precauciones y suban las tasas. Eso también podría generar mayores presiones sobre el Banco de México porque si otros bancos centrales, Canadá entre ellos, por ejemplo, empiezan también a subir sus tasas de referencia, entonces el Banco de México tendría que hacer un movimiento similar para, insisto, para no provocar flujos de salida desde México hacia el extranjero. Podríamos ver por ahí, Susy, teníamos el gráfico de lo que ocurrió en el intradía hoy en la paridad peso-dólar, donde vemos finalmente una sesión volátil, pero finalmente con un balance que da una depreciación de alrededor de 1% del peso frente al dólar, que se suma al poco más de 1% también que perdió ayer la moneda mexicana frente a la divisa verde y tiene que ver con esto, con el aumento en las tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos y en consecuencia la reducción en la brecha con sus similares en México. Creo que es muy claro en ese sentido. También veíamos el tema de la volatilidad, la fuerte volatilidad. Sí, mira cómo... Exacto. Es lo que estamos viendo en el año, un poco los diferentes momentos. Ayer o anteayer platicábamos, por ejemplo, en el caso de abril, 17 de abril, donde el dólar interbancario rompe el piso a los 18 pesos bajo la expectativa de que en primeras semanas de mayo se iba a lograr un acuerdo en principio en las renegociaciones del Tratado de Libre de Comercio, cosa que no ocurrió. Bueno, en junio se fue a casi 21 pesos. Aquí vemos el gráfico. Y, bueno, más adelante vemos ya, después de las elecciones, empieza de alguna manera a recuperar terreno la moneda mexicana. Y, bueno, el día de hoy, o hasta el día de hoy, en 19.17 unidades. Bien, lo tomo como conclusión. ¿Conclusiones? Como conclusión, bueno... Ya no me las margen, Susi. Bueno, de modo, siempre... Se nos acaba el tiempo, perdón. Digo, como conclusión, creo que todavía queda camino por recorrer. Muchos analistas ya habían dado casi por cerrado el ciclo alcista del Banco de México y, pues, parece que no. Algunos están cambiando de opinión. Entonces, es probable que sí podamos ver un incremento más, insisto, hacia el cierre del año. Y es probable también que lo que resta del año, el tipo de cambio pueda fluctuar y eso le ponga presión al Banco de México. Y que pueda fluctuar o que pueda resentir una depreciación por los factores que ya mencionamos durante la mesa, ¿no? Temas... Bueno, todos los temas que ya mencionamos. Creo que con eso me quedo... Bien, Baude. Sí, sin duda, Susi, la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos va a marcar el rumbo de la política monetaria en México. Al menos para finales de año se esperaría un ajuste que sería quizás el último de toda la serie de ajustes que comenzaron en diciembre del 2015. Sí, círculo alcista de tasas. Yo diría, complementando lo que dice Abraham, no hacia el cierre de este año, puede irse hacia la primera mitad del siguiente año. Ya lo verán. Pues ya veremos y también interesante después de las declaraciones de Agustín Carstens del Banco de Pagos Internacionales. Gracias por el análisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.